Esta propuesta queremos que sea un conversatorio y un taller donde básicamente queremos explorar elementos alrededor de lo simbólico. Vamos entonces bajo esta noción de lo simbólico la está proponiendo el Colegio de Cuerpo, Artes Estéticas y Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Somos cuatro compañeros los que lo integramos actualmente, Fernando Baena, maestro, profesor de oficio, docente de la facultad, él es magíster en educación y en sistemas simbólicos. Bienvenido Fer. Nos acompaña Libertad Aguilar. Ella también docente del colegio y de la facultad de artes. Ella es magíster en educación con énfasis en neurismia terapéutica. En artes, Doris, magíster en artes. Perdón, magíster en artes con énfasis en neurismia terapéutica. Gracias, Libertad, por la aclaración. Eliana Fernández, también magíster en artes y especialista en movimiento auténtico, psicóloga también de oficio. Y quien les habla, Doris Castrillón, también docente de la facultad y de la Secretaría de Educación de Medellín, magíster en educación y diversidad cultural. El colegio de cuerpo, artes, estéticas y educación nos agrupa con un sentir que nos es común a los cuatro y es nuestro interés por el arte, el deseo por la investigación y sobre todo la preocupación constante por hacer de nuestro quehacer cotidiano un elemento primero de gozo y de cercanía con lo humano y a continuación sirviéndonos del arte como fundamento que a todos nos atrapa y nos motiva. Hoy, dentro de estos conceptos que vamos a trabajar, el símbolo y la expresión en los mandalas y en las figuras geométricas, queremos adentrarnos un poquito en la comprensión de estos elementos simbólicos y pasar de lo cotidiano. Últimamente hemos visto como el asunto de los mandalas nos lo regalan en los tarros de galleta, nos vienen como souvenir en todos lados, pero queremos reconocer en él como es un instrumento que no solo nos habla de una moda o de un concepto muy usado o tal vez muy cotidianamente dicho, muy tenido, muy manoseado. Queremos entenderlo como en toda su propiedad simbólica, como hace parte de la tradición de nuestros grupos ancestrales, al igual como hace parte de tradiciones milenarias e igualmente es un símbolo que se propone y que está constante también desde la línea de los arquetipos en la psicología. Entonces alrededor de nuestro trabajo vamos a estar interviniendo los cuatro, aclarando estas nociones, pero nos los invitamos a que participen también con la realización de su propio mandala, de su propia imagen, de su propia construcción, para que esa exploración nuestra alrededor de la construcción y la escucha nos acerque a algo que también para nosotros es muy común y es el círculo de la palabra, como esa construcción a la par que escuchamos, que atendemos y que trabajamos hace parte de la propuesta metodológica y formativa de Madre Tierra, de la cual también hacemos parte nosotros y pues como estudiantes o como docentes y como en esta estrategia también encontramos una herramienta de conocimiento y de diálogo. Entonces dando comienzo y la bienvenida a todos, al igual que el agradecimiento pues a la facultad por convocarnos, por invitarnos, por reconocer en nuestro trabajo un importante, un importante elemento de formación y de comunicación y a la profe Viviana por reconocer en el colegio de cuerpo, artes, estéticas, educación, un medio de cercanía con toda la facultad y con la universidad. Bienvenidos los amigos, la familia, los compañeros, bienvenidos todos y muchas gracias por compartir con nosotros. Iber, Eli, Fer, ¿estamos listos? Estamos pues como grupo para abordar hoy un elemento interesante que entonces como lo comentó Doris ahora es el mandala, sobre todo estas formas mandálicas que se expresan en muchas de nuestras culturas, tanto las ancestrales como otras culturas de afuera, como es el caso de la cultura tibetana con el mandala o como es el caso de la cultura hindú con el yantra que también es otro tipo de construcción de mandala. Entonces la idea es como acercarnos a estas formas y lo hacemos desde esa relación que existe tan profunda entre el arte y el simbolismo, casi que podríamos decir que todas las expresiones es una animación categórica, discutible, casi todas las expresiones artísticas son expresiones de carácter simbólico que tienen todo un significado tras ese universo. Entonces esto nos une mucho y también nos van a unir tres elementos que ahorita los vamos a profundizar que es el asunto de lo terapéutico y que es el asunto de la expresión. O sea, es muy importante sentirnos siempre en la capacidad expresiva y nosotros como grupo hemos partido siempre de que el arte es accesible a todo mundo. O sea, todo mundo se puede expresar a través de una línea, a través de una raya, a través de un grafismo y eso puede tener muchos significados como los que vamos a conversar a continuación. Como metodología la idea es, vamos a estar trabajando y en cualquier momento tanto ustedes como nosotros vamos a estar conversando y muy rico. O sea, ¿está bien? Está bien. Está bien. Muy bien. Entonces vamos a partir de una pregunta. Si miramos la naturaleza y todo lo que hay a nuestro alrededor, inclusive en nuestro propio cuerpo, ¿qué es de lo que primero nos percatamos? Pensemos un poquitito. Lo más concreto que vemos. Diversidad de formas, ¿cierto? Y si uno ve que todo tiene una forma en el afuera, todo es perceptible gracias a una forma. Hay un contenido dentro de esas formas. Entonces nos preguntamos cuáles son los principios creadores de esas formas. Y entonces cuando uno va profundizando en esa pregunta y ya se hace como más pragmático, uno se va dando cuenta, voy a sapearles aquí, que todo está compuesto de líneas rectas y curvas. Nada hay fuera del universo que no tenga líneas rectas y líneas curvas. Y a través de esos dos principios, todo lo que se expresa en el mundo y principalmente como expresión orgánica de la naturaleza, que de ahí ya surgen las otras inspiraciones que construimos como cultura humana, de ahí bien las expresiones que también logramos. Pero esa naturaleza es la gran maestra en ese sentido. Ella todo el tiempo está modelando esos principios de una forma orgánica, armónica, vital, recíproca, abundante, proliferante, generosa. Entonces en esa medida, cuando nosotros nos pusimos a hacer este trabajo sobre el mandala, queríamos también, como decía Doris, estigmatizar esa concepción que hemos tenido porque viene de un origen muy espiritual budista. También era como una posibilidad de entrar en un mundo meditativo para acceder a esas fuerzas de la naturaleza y así poder estar en conexión con ella. Pero lamentablemente nosotros ya hemos perdido esa conexión. Hemos ganado mucho, mucho en intelecto, somos muy tesos sacando teorías sobre todo lo que hay en el mundo, pero a veces esas teorías lamentablemente no tienen nada que ver con la realidad y con lo que nos enseña la madre naturaleza, que es tan sabia, la dejamos de escuchar. Y como que una de las sensaciones que tenemos nosotros también es que queremos ejercitarnos para volver a escuchar. Queremos ejercitar un órgano interno que nos posibilite entrar otra vez en esa conexión y partiendo de ese origen espiritual del mandala, queremos aprovecharlo para acceder otra vez a esa conexión con fuerzas de la naturaleza. Mándala también significa unidad. Y para sentir la unidad, si nos damos cuenta la forma geométrica o si la expresión geométrica más perfecta de toda la naturaleza, ¿cuál sería? Alguien que en el chat de los participantes escriba cuál es esa forma geométrica, esa expresión geométrica, que siempre tiende a ser perfecta. ¿Alguien de los espectadores, participantes, amigos que nos escriba? Por aquí te están proponiendo el círculo. El círculo, el círculo, exacto, el círculo. La esfera, la esfera ya como en esa parte, tranquilo al que acabo de entrar, la esfera como esa forma que todo lo contiene. Y en esa unidad, todas las posibilidades que dentro de ella pueden aparecer. Ella como mamá, como ese gesto redondo que cobija y que contiene y que a partir de ahí se desprende toda una diversidad que hace ese gesto de expansión y contracción. Y por eso los mandalas respiran, por eso son fuerzas vitales, porque siempre están buscando esa posibilidad de volver al punto que tiene más que ver con esa concentración e ir a la periferia que tiene que ver más con esa posibilidad de expansión. Entonces lo que les propongo es que cada quien debe tener su hoja, ¿cierto? Una hoja en blanco, lápices, ojalá de colores. Y es que a medida que de pronto nosotros vamos hablando, espero que ahí se perciba bien mi hoja, yo les voy a hacer una propuesta. Tenemos, vamos a ser muy intuitivos en esto, a confiar mucho como en esa posibilidad de conectarnos con esa perfección que ya hay en nosotros, que no necesita instrumentos como la regla o el compás, sino que intuitivamente señalemos un punto céntrico en la hoja. Sin miedo. Sin miedo y cada uno reconociendo, pues, su inicio, su principio. Claro. No necesariamente el centro, ni la medición, ni el cálculo. No, en este caso sí, en este caso sí, Doris, en este caso sí. Perfecto, entonces vamos a trabajarlo desde el centro de la hoja. Perfecto. Sí, ahorita van a ser otras propuestas, ¿de acuerdo? Y entonces, y ahora lo segundo es empezar a dimensionar esa periferia que ya este centro quiere expresar como una esfera. ¿Listo? Ya proyectarla. Si quieren, si queremos, como para partir como de una esfera que nos dé acorde a nuestra hoja, como intuitivamente también, como un compás, y necesito como darle una especie de límite circular, muy sutil, muy sutil, solamente como para tener una guía. ¿Listo? Y este es el símbolo más primario que vamos a tener, porque de aquí, como decía ahorita, se van a desprender muchas posibilidades, y ahorita Fer nos va a hablar de eso. Entonces, desde el principio básico, que yo sé que para unos puede ser un poquitico incómodo el decir que este es el centro y aquí está la periferia, pero si nos damos cuenta, en la naturaleza también es así. Hay una semilla, y esa semilla como un fractal se va expandiendo y expandiendo y expandiendo, y su centro es su centro, y necesita percibir todo su espacio alrededor armónico a ese centro, en proporciones armónicas. Entonces, por eso vamos a partir en este primer punto, así, muy, digamos, muy purísimo. ¿Cómo? Un detallito técnico. Si alguien desea, por favor, centrar la pantalla, ancla la de Líder, que es la que en este momento está en el centro. Eso. Darle doble clic a la mía para que puedan verme ahí. Entonces, lo que les proponemos es empezar a sentir, más que a pensar, lo que quiere aparecer ahí, que ya está, pero solamente si nos entregamos a ese devenir, él aparece. Sin pensar mucho. Entonces, simplemente empezar a dialogar con ese punto. Entonces, si alguien quiere hacer una crucecita, o le quiere hacer unas curvitas, o sea, vamos a jugar con lo recto y con lo curvo. Como con posibilidades de lo recto y lo curvo, y repasando si es necesario para ir encontrando la armonía de las formas. Bueno, y así, en esos dos principios que van a estar muy cerquita al centro, tratar de ir expandiéndonos con creaciones muy, muy personales. O sea, ya no miren más lo que yo acabo de proponer, sino que ya con este impulsito que yo les doy, que puede ser muy diferente. Puede ser que a alguien se le haya ocurrido hacer unas hojitas al principio, o cinco hojitas. O sea, no es importante cuántas expresiones salgan, solamente que siempre la que viene va a estar en diálogo con esta. O sea, es una relación recíproca. Es como un relevo. Este punto le dio un impulso a estas líneas para salir. Estas líneas le dieron este impulso a estas hojitas para salir. Estas hojitas le dieron este impulso a estas curvitas para salir. Y así, desde impulsos recíprocos, ir creando cada uno su mandala. Ya, yo voy a dejar de poner aquí mi cámara para ser más coherente. Y ya cada quien, un ratico, un minutico va entrando. Y en la medida en que vaya entrando, nosotros también vamos a ir ya hablando de otras cositas. ¿Sí? Entonces, vamos tomando en dirección de la propuesta que tú también nos vas a hacer. Un minutico así para que cada quien... Vale. Perfecto. Entonces, vamos trabajando... Por ejemplo, podemos ir conversando mientras tanto alrededor de los arquetipos. ¿Podría ser? Sí, la idea es que vamos trabajando y la idea es que vamos trabajando pues todos. Vamos a conversar entre todos y nos vamos aportando y resolviendo inquietudes. O al mismo tiempo también como mirando desde muchas... Desde distintos enfoques conceptuales en lo que es las formas mandálicas. Cuando quieras, Doris, puedes iniciar o... O Eliana, Eliana, vamos a hablar un poquito desde la psicología para que vamos iluminando esa otra parte tan importante de ese trazo. Para que ahorita, más adelante, conversamos cuando ya estemos como en la línea de la exploración y del trazo. Hablemos de nuestras comunidades ancestrales y todos los elementos mandálicos y geométricos que se presentan en sus trazos. Eli, entonces, conversemos un ratico sobre tus propuestas de significados. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Para el trabajo con el mandala, voy a retomar a Carl Gustav Jung en la psicología analítica. Él hizo una investigación muy interesante sobre los símbolos en distintas culturas y en distintas épocas históricas. Lo interesante que hizo Jung fue que trabajó, él encontró que en distintas culturas del mundo emergían símbolos con sentido y significado para cada cultura y fue en esa observación que él empezó a construir el concepto de inconsciente colectivo. Y él se apoya muchísimo también en su, digamos, en su indagación que hizo con los pacientes cuando los trataba en consulta porque hay muchos motivos soníricos, sí, en los sueños, en los que, por ejemplo, aparecen laberintos, aparecen formas circulares. Entonces, lo que él hizo fue que empezó a conectar esa información y en el libro de los complejos y el inconsciente, si ustedes quieren indagar un poquitico en ese tema, los invito a que consulten ese texto. Es muy interesante porque allí va, él va a desarrollar el tema de los mandalas a partir de los sueños con sus pacientes. Bueno, por un lado. Y por otro lado, él también desarrolla como su teoría de los tipos psicológicos, que es una teoría muy interesante porque él aporta como esa, en esa teoría él aporta el tema de las, digamos, de las personalidades. Entonces, él habla de que todos, digamos, como funciones psíquicas, tenemos el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la percepción. Y de la conjugación de esas cuatro posibilidades que están en todos nosotros y que en unas personas predomina más unas que otras, no significa que no existan, sino que hay como una predominancia. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser más racional. Entonces, si es más racional, tendrá conscientemente algunos aspectos a nivel racional, inconscientemente tendrá otros aspectos a nivel del subcontrario, que sería el sentimiento, o si es una persona muy perceptiva, su opuesto complementario, inconsciente, será la intuición. Yo quería compartirles una, no sé si está bien compartirles la imagen, la pantalla. Sí, hágalo. Bueno, entonces, digamos que toda la teoría de la psicología analítica, que es muy interesante, va a retomar el tema del mandala, y como tal, mandala significa círculo en la India. O sea, la palabra mandala viene del sánscrito, que significa círculo. ¿En el enfoque yunguiano? No, 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 no. No, ah, bueno, en general, vale. En general, Doris, la palabra mandala significa círculo y proviene de la India. O sea, esa es la terminología, esa es, digamos, la raíz del término. Y significa círculo, y nosotros estamos trabajando, pues, con el círculo, ¿sí? Bueno, ¿qué descubrió Jung? Aquí aparece como un círculo que tiene unas partes más, en la periferia, unas partes más visibles, unas partes más, digamos, más diluidas. Entonces, es muy interesante porque la manera como puede ser abordado un taller de estos, ¿sí? En este caso, nosotros todos estamos compartiendo unos saberes que tienen unas orientaciones un poquito distintas, pero que se complementan. Es porque siempre recurrimos también a la gráfica para apoyarnos. Entonces, lo que les estaba hablando ahorita lo pueden observar en la imagen. Si entendemos esto como un juego de armonías y de disarmonías, entenderemos que la naturaleza toda está provista como de unos patrones. Y esos patrones tienen unas tendencias. Entonces, por ejemplo, aquí en este círculo aparece en la parte superior una persona sensitiva. Entonces, esa persona sensitiva tendrá en su conciencia, es decir, en su hacer más predominante, la percepción, ¿sí? La propriocepción, la capacidad de percibir su cuerpo, de decir, tengo calor, tengo frío, me siento triste, me siento como algo rara, ¿cierto? Y tendrá en la parte inconsciente la intuición, que sería como esa capacidad de presentir las cosas de una manera como muy racional, pero muy totalizante también. Bien, sensitivo e intuitivo serían capacidades o funciones de la psique irracionales. Y las que están a los lados, que son razón y emoción y sentimiento, o feeling, sentimiento, son racionales. Pero bueno, yo no me quiero extender mucho como con este tema, solamente les quiero dejar un abre bocas para que se motiven a indagar, porque cuando Jun escribió el libro rojo, que fue como un libro muy importante en su teoría, porque ahí hace como el propio experimento con su propia vida, con sus sueños, con sus imágenes. En ese libro es muy bonito porque uno encuentra imágenes de muchos mandalas que él dibuja de una manera intuitiva consigo mismo. Entonces, como clave para este taller de hoy, les recomiendo que hagan muchos mandalas personales y que los, digamos, los enumeren en el tiempo. Y se van a dar cuenta, puede que hoy no, se den cuenta de nada. Pero en el tiempo es que uno puede percibir movimientos significativos de cosas interesantes que están sucediendo en uno, en el estado emocional y en el estado en general de su vida. ¿Qué más les quiero contar? Pues como para ya pasarle la palabra a otro de mis compañeros. Bueno, o no sé si tienen preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla para que pasen. Dejar de compartir. Entonces, si tienen alguna pregunta, sería rico. Si alguien de los participantes tiene preguntas, sería chévere. No, ahí yo quisiera resaltar lo que Fer nos hablaba o nos nombraba al principio. Cómo en la construcción de mandala y de las figuras geométricas encontramos diversos enfoques. Tú decías, viene de tal lenguaje y significa tal forma. Pero también Fer nos hablaba ahorita de los yantra. Y ahorita, dentro de un ratico, miramos cómo dentro de nuestras comunidades, pues muchas de ellas, los cunadules, los navajos, los icas, los arhuacos, vamos a encontrar cómo esas figuras geométricas tienen otras instancias de comprensión. Esa es la riqueza de lo simbólico de lo que estábamos hablando en sus inicios. Entonces, Liber, ¿ibas a provocar, a decirnos algo? Sí, yo quería como, en lo que dijo Eli, en esas tendencias que yo, o sea, uno como podría, ¿qué cualidades tiene cada una? Como para que uno sepa o para identificar, pues no, para identificarme, tú puedes ir a identificarme con alguna de ellas. O cuál es mi, como para saber cuál es mi tendencia en ese... Como la presencia de alguno de los ítems del círculo en su trabajo. Es como eso, ¿cierto? Mi personalidad. Hola, porque hay unas preguntas en el chat, las puedo antes, para que... Sí, claro. Las aborden de la... Claro, vamos abordándolas de una vez que Eli nos contiene. Una de ellas es, ¿podemos describir una personalidad o estado de ánimo? ¿Cómo se procede con el análisis de sí a partir de lo que se dibuja? Entonces, aquí hay interesantes elementos para que lo conversemos. Si quieres, tú inicias, Eli, y vamos entre todas conversando. Bueno, sí, es que hay muchas cositas que uno tendría para comentar acerca de este tema. Bueno, quiero hacer alusión de que el círculo, que todos estamos tan familiarizados con el círculo cuando nosotros queremos sentirnos congregados, en unidad, en común, unión, inmediatamente buscamos la circularidad, ¿cierto? Entonces, eso tiene todo un sentido. Cuando Jung desarrolla su teoría, él asocia el círculo y él dice, el círculo, el mandala, va a ser, digamos, el símbolo más significativo que va a aludir al arquetipo del cel, al arquetipo del sí mismo, que va a ser como el arquetipo fundamental o el arquetipo autorregulador de la psique, que es, digamos que para entender un poquito ese concepto, podríamos hablar como de que cada uno de nosotros tenemos una esencia, una esencia que nos hace ser muy especiales cada uno, ¿sí? Como una flor muy única. Ese sería el arquetipo del cel y que cada uno estamos destinados a descubrir qué tipo de flor somos, ¿sí? Qué tipo de semillita en potencia somos. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta que hacía la compañera por el chat, porque lo que sucede es que, bueno, no es que uno haga mandalas y que va a descubrir su cel. No, ni que por hacer mandalas te vas a iluminar, pero si de alguna manera es un ejercicio artístico, una expresión o manifestación artística que te va a ayudar, ¿cierto? Digamos, a posibilitar una expresión de tu estado emocional en el presente en el que te encuentres. Eli, ¿y es para uno mismo o para el terapeuta? Ah, bueno, quería terminar eso y yo te agrego algo. La pregunta de Doris. La pregunta que hace Doris es muy interesante. Es un trabajo, lo que pasa es que en la psicología analítica el trabajo con paciente y terapeuta es un trabajo muy relacionado, o sea, hay una relación muy horizontal. Entonces, en la medida en que tú te familiarices con tu paciente, encontrarás, sabrás tener elementos para hacer lectura de ese mandala, pero también el paciente va, en la medida en que se vaya autoconociendo, va a poder también descifrar cosas con su misma imagen. Bueno, aquí hay otra pregunta, Fer. Sí, antes de la pregunta, no olvidemos que estamos pues en el trabajo de nuestros propios mandalas, ahí vamos rayando. A ver, por aquí yo voy como mostrando adelantos. Excelente. Quien nos desee compartir lo que lleva, pues con mucho gusto levanta la mano y nos va mostrando y aquí nos vamos acompañando pues en este encuentro que tenemos hoy. Listo. Hay otra pregunta que dice cómo se puede leer un mandala para ver los cambios del tiempo. Yo quería hablar acá algo importante. No olviden que el mandala es una expresión simbólica que está transmitiendo un significado de algo. Y en las distintas culturas, de acuerdo a la cosmogonía, a toda la historia cultural que posee cada grupo humano, esa percepción del mandala pues viene de una manera muy profunda. Como lo expresaba ahorita Liana, es como por ejemplo el concepto del Big Bang, o sea, un punto pequeñito que explota y expande el universo, o como lo que nos le hablaba Líder ahora de lo que es la naturaleza, cuando observamos ciertas frutas, o cuando simplemente salimos a la afuera, miramos al cielo, nos encontramos con una bóveda celeste. O ahí, para completar eso Fer, el juego de las polaridades. En nuestra sociedad le ha tenido tanto miedo a la polaridad y como en el mandala es un asunto complementario, son formas que se complementan, en ningún momento rivalizan, ni hay pulsos de fuerza. Y eso es muy interesante dentro de estas realizaciones. Sí, y ese punto es importante, es como la manera como todo ese símbolo, con esos ejemplos que es obvio, cuando miramos el paisaje que es curvo, y en muchas y muchas formas ese símbolo se va compenetrando con el ser, y como decía ahorita Liana, desde ya desde la psicología más profunda, va adquiriendo significados. O sea, no hay lecturas generales de mandalas, hay lecturas contextuales. Ni únicas. Y tampoco, como pretenden las cuestiones esotéricas, con un mandala, pues te vamos a definir una personalidad, tampoco. No, que es en un proceso constructivo con una cosa muy interesante, y es la expresión. Eso de, incluso aquí es esa posibilidad de volver a recobrar ese derecho, de expresarnos a través de distintos medios, en este caso pues desde el medio gráfico. Entonces, cuando habla de si los mandalas como se podría leer para mirar esos cambios del tiempo, es muy interesante, porque si no es lo mismo que tú estés hoy trabajando con un estado de ánimo, a que lo hagas dentro de algunos días, o en determinadas circunstancias, o en este momento que estamos en una especie como de encierro, a otro momento en que estemos muy libres y lo hagamos como al aire libre al lado de otro, o cualquier cosa de esas. No sé qué más, Elis, o algo nada. Respondiendo un poco pues como a esas preguntas que están haciendo, es un recurso, es un recurso, pero no se debe entender como que fuese una cosa que va a resolver fórmulas mágicas, ni va a contestar cosas totalizantes. No, es un recurso muy interesante, y que a nivel simbólico se encuentra en todas las culturas del mundo, que ese es el tema que va a tocar ahorita Doris un poquito, y que también libertad y pues por lo que mi Fernando... Sí, puedo decirles también algo. Bueno, yo que trabajo, digamos que mandalas en movimiento, podría también llamarlo así, cuando yo practico un arte que se llama auritmia, y en la auritmia también buscamos mover armónicamente entre las personas, y siempre está como esa posibilidad de entender de dónde viene el movimiento y hacia dónde quiere ir. Entonces, para la pregunta que se hacía frente a cómo yo percibir y poder de pronto hacer una lectura de esas expresiones, voy a atreverme a decir algo muy general. Las emociones, como también decía Doris, se mueven en esa polaridad. Tristeza, alegría, pesadez, liviandad, euforia, ¿cómo se dice? Estar muy apacible. Apacible, tranquilo. Melancólico, eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Activo, pasivo. Y en esa polaridad nos damos cuenta de que precisamente respiran en esos dos momentos. Uno que quiere ir más hacia adentro, que contrae más, y otro que quiere ir más hacia afuera y expandirse. Entonces, hay días que nos van a quedar unos mandalas muy contraídos, digámoslo, muy con tendencia hacia el centro. Y de pronto preguntarnos ahí, ve, ¿cómo estoy? Y a ver si tiene relación con esa sensación que, pues, en caso de que hagamos un mandala como este tipo expansivo, porque hay muchos otros tipos de mandala que nos va a decir Fer. O si está muy, muy con figuras y formas muy, muy, que se, como que se diluyen en la periferia, o que tienden a irradiar hacia la periferia, también preguntarse, ve, ¿será que me falta centro? ¿Será que me falta volver un poquito más a mí? ¿Será que me estoy yendo mucho para la afuera? Y como un inicio para entrar de pronto en esas lecturas, que me hablen de si estoy todavía en mí, hay una relación armónica de ese yo que se relaciona con el mundo. No sé, Eli. Sí, Liber, yo quería, sí, genial lo que están diciendo, y me encanta. Y no sé si Fer quiere ampliar eso que está diciendo Libertad con el tema de los colores que son tan importantes en un mandala para poder... O de las diferentes formas de mandala. Yo creo que deberíamos, porque hemos hablado del expansivo, como avanzar un poquito también en ese sentido. Bueno, podríamos mirarlo a resumir un poco así, es que podríamos ver lo que estamos trabajando hoy son mandalas intuitivos, o sea, que los estaremos desarrollando sin ningún tipo de instrumento, como realmente lo hacen las culturas. Los navajos, por ejemplo, trabajan con arena y hacen unas perfecciones increíbles y todo lo hacen con los dedos. O, por ejemplo, en el caso de la cultura lama, los lamas, ellos se congregan cada año por alguna circunstancia, ya sea porque quieran estar con la divinidad, o porque quieran hacer un ritual espiritual, o porque quieran hacer sanación, por muchas razones. Entonces, por ejemplo, ellos trabajan el mandala también como una construcción que congrega a la comunidad, al mismo tiempo es ritual y al mismo tiempo es expresión artística. Y es muy interesante porque lo empiezan desde el centro hacia la afuera, lo hacen con arenas muy hermosas de colores, con un aparatico que se llama chambú. Luego, cada persona que está en el ritual tiene uno de estos aparaticos, lo va raspando y van cayendo las arenitas y van formando las figuras, que llegan a ser unas figuras demasiado hermosas. Y se pueden demorar varios días, muchos días, y es en absoluta concentración y silencio. Y originalmente lo hacían con ese aparatico y las manos y logran una perfección geométrica muy grande. Luego, que termina el proceso, le hacen el ritual, luego lo desbaratan desde la afuera hacia el centro con un significado simbólico muy interesante, que es todo en la vida, por hermoso que sea, pasa y hay que volver a empezar. Incluso ha sido llamado dentro de las corrientes del arte como el arte efímero, cuando no lo leemos propiamente dentro del entorno y del contexto de los navajos, sino como composición, porque como tú dices, es perfecta, es simétrica, es correspondiente, es amplísima, pero está eso, la noción de lo efímero como una composición importante del ser y del hacer en el mundo y del papel que jugamos en el mundo. Sí, entonces ese concepto está de siempre volver a empezar de cero, que es una cuestión muy interesante. Ahora voy a una cosita así para terminar esta idea, y es entonces, juegan aspectos muy importantes. Cuando se está haciendo un mandala, haciéndolo de manera consciente o inconsciente, el que siempre está tomando las decisiones, eso no. O intuitivamente le van surgiendo los deseos de hacer una figura u otra cosa. Es muy rico cuando logramos llegar a ese nivel de expresión donde se piense un poco al hacer el mandala. Y entonces, tanto el espacio, tanto la forma y tanto el color van a adquirir allí un determinado significado a partir de la expresión. Ya miraremos en un proceso continuo o que se vaya llevando por alguna motivación que puede suceder. Eso es interesante. Algunas veces pueden tener ya en el arte del mandala pues ya puede tener una expresión muy técnica y por eso a veces pues estamos acostumbrados a ver la reproducción del mandala y los mandalas que son como para ilustrar. También siguen siendo interesantes porque de todas maneras se va a trabajar con algo, pero en el fondo lo que estamos haciendo allí es crear símbolos y atrás de esos símbolos leer significados. Bueno, ahorita hablando sobre esos símbolos y esos significados, entonces yo quisiera compartirles un poco alrededor de nuestras nuestras culturas ancestrales. ¿Sí? Es mirar cómo este asunto de la medida, de lo geométrico, de lo correspondiente en muchos de nuestros de nuestros grupos étnicos, de nuestras comunidades está presente. Miremos, por ejemplo, cómo entre, como les decía, bueno, partamos de esta de esta mirada a lo ancestral. En un principio solo existía este dios. Se refiere a Serankawa quien creó el mundo en forma de espiral dibujando un caracol de nueve niveles o pisos. Los cuatro de arriba constituyeron los cuerpos astrales, el sol, la luna, las estrellas y el firmamento. Los cuatro de abajo los dominios de los muertos y en el piso del medio creó la tierra de configuración plana que es donde viven los hombres. Serankawa creó la tierra y para su conformación se casó con cuatro esposas que son las cuatro capas de la tierra. La negra, la amarilla, la roja y la blanca. La blanca referida a los hielos, la amarilla a los desiertos, la roja a muchos territorios terrosos que conocemos de ese color y la amarilla, ¿cierto? Para sostener el mundo, Serankawa colocó en sus últimos niveles en orientación los cuatro puntos cardinales. A los cuatro lo llamó Nansiquí que sentados mirando hacia el centro lo sostienen en sus hombros con dos varillas de oro llamadas Yusisimana. Entonces vamos a encontrar estos patrones geométricos y estas figuras en nuestras comunidades no tanto plasmados en el papel, ¿sí? Si no, como también podemos verlo en el vestuario, en la India, en muchas figuras que encontramos en las molas nuestras, cómo los objetos empiezan a apropiarse, los instrumentos, los objetos de casa, las tinajas, ¿sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en esta tinaja que es un dibujo común cuando uno le dice a alguien de una comunidad muéstrame cómo es un objeto común en la comunidad es muy posible que le muestre esta y tenemos la presencia entonces de canzachú o la hoja del árbol, ¿cierto? De guircano, los cerros y las lagunas. Entonces dentro de estos elementos cuando nuestras comunidades los ponen en los objetos los ponen en diversos usos nos están invitando a esos elementos de la naturaleza que hagan parte de nosotros. El jacobo o la serpiente cascabel es un elemento muy importante para nuestras comunidades, ¿sí? Y este patrón simétrico de la serpiente aquí en esos trazos pueden reconocerlo es mirar cómo en un objeto como la mochila que nos gusta tanto y es tan común en nosotros y vamos a ver ahorita a continuación cómo muchas de esas figuras nosotros las usamos sin reconocer la fuerza y la potencia que la comunidad nos está entregando. De alguna manera también es una invitación a que reconozcamos cómo las comunidades nos hablan. Más allá de una mochila que valga X dinero es cómo usted en su elección también está cargando un designio de la comunidad y una elección de su deseo y si fuéramos a la psicología de la que nos habló Eliana podríamos decir también del inconsciente. Entonces miren cómo este patrón geométrico empieza a tomar presencia en los objetos. ¿Sí? En la concepción ancestral muy importante para nuestras comunidades y para muchos de nosotros está la espiral. ¿Sí? Como eso que les hablé ahorita al inicio del mito en la cita de la mitología y la cosmogonía ancestral es el retorno continuo a los orígenes donde está permanentemente ese reinicio y esa búsqueda. Entonces ahí está la presencia suma de Kako Serankawa que es como el dios supremo el sumo hacedor ahí está presente y vemos cómo nuevamente en los tejidos está permanentemente en presencia. La visualización del mundo en las cuatro esquinas eso que también les propuso en el mito en los arahuacos el mundo como lo demarca y como lo da la cosmogonía entonces recuerden cuando hablábamos de los cuatro pilares y las cuatro y las cuatro puntas del hemisferio que están que están sostenidas si no usa tú y la visualización de las cuatro esquinas del mundo en la comprensión de esa polaridad entonces miren cómo cuando en un tejido no lo proponen nos están hablando también de esa dimensión de esa universalidad y de ese sentido de equilibrio del que también hablábamos ahorita entonces quería con esto mostrarles cómo dentro de nuestra ancestralidad estos esquemas geométricos estas líneas de construcción pueden que no nos acerquemos tanto al círculo como lo estaban planteando como lo estaba planteando Eliana o como lo estaba planteando Fernando pero sí hay una lectura cosmogónica y eso es muy importante y cómo en ese discurso hay toda una composición y un sentido yo me atrevería como a compartirles un poquito de los elementos por ejemplo de las serpientes que tiene que ver con los sueños o cuando están plasmados cuando usted es mordido por una serpiente por ejemplo en nuestras comunidades si se tienen los sueños o se tienen el objeto que usted carga usted está haciendo una invitación al coito ¿sí? entonces está ahí presente el deseo presente el placer el plátano como la hoja que veíamos en el recipiente es encontrar el gusto en lo que usted hace encontrar el gusto en la comida encontrar el gusto en su oficio encontrar el gusto en sus placeres entonces es casi una invitación cuando reconozcamos estos tejidos y estas formas que las comunidades nos entregan también sepamos que estamos llevando mucho de su cosmogonía en esas formas geométricas o en esas formas mandálicas no sé si si hay alguna pregunta o algo que quisieran que aclarara Doris que pido la palabra que la tienes me emocioné mucho escuchando escuchando lo que estabas diciendo Liber muéstranos tu mandala que te quedó muy bonito es que estabas tocando el tema de la interpretación que es una cosa muy interesante y que y que claro cada cultura le da sentidos y significados a sus productos simbólicos el himno más y interpretar en público entonces por eso no precisamente por eso estoy haciendo la digamos como la aclaración yo creo que nosotros nosotros a veces tenemos una tendencia a querer interpretar y darle un único significado a las cosas y siempre el símbolo nos va a dejar muchas puertas abiertas el símbolo no se cierra antes abre el símbolo tiene es polivalente y polifuncional y plural y plural sobre todo eso pues que que lo tengamos en cuenta que desde cosmogonías desde tradiciones desde culturas desde contextos vamos a encontrar construcciones que nos hablan de esa pluralidad bueno hola líder sí para que podemos compartir algo de lo mandala exacto de las personas he preguntado cómo se puede hacer y no sé por eso pero esto necesita una cosa logística ah bueno de los panelistas es posible pero si de los participantes alguien se atreve a enviar al correo no 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 tiene necesidad de enviarlo simplemente abre la pantalla lo muestra a través de la pantalla pero no es posible para los participantes ah que vaya entonces si alguno se atreve y es tan osado de tomarle una foto la envía por gmail a medios me pones ahí cristian por favor en el en el chat el correo de mes a donde se podría enviar también podríamos el que esté como interesado en compartir el mandala puede levantar la mano y lo ascendimos por ese momento a panelista para que comparta la imagen y ya después listo les parece muchas gracias le indicamos porfa a los espectadores si alguno quiere mostrar su mandala levanta la mano y ya le le ascendemos a panelista listo uno dos eh aaron wilton diana juan zapata eh eh juan hola bueno entonces vamos a proceder uno por uno para que sea más organizado listo entonces ya ascendimos a harold él puede confirmar vamos a confirmar con el diode arroba para que pueda compartir la pantalla listo no no si levantan pilar si levantan la manito aquí por por el chat si si quieres mostrarlo entonces te lo te lo te lo van a permitir espérate un segundito pilar aaron estás por ahí se salió con otro con otro cristian porque aaron se acaba de salir ah no ahí está mostrado ahí ahí está ahí está mira mira que aaron lo está preguntando que aquí en la pantalla por favor para que lo veamos que lo dan aquí para todos lo que pasa es que está muy oscuro no pero se alcanza a percibir pero si lo si lo vemos sí sí aaron muy bien es todo un artista siempre lo ha sido hermoso hermoso muy hermoso gracias aaron vuelva a colombia él es un gran artista y está en suecia él hace teatro espectacular y algún día va a volver ¿cierto? claro yo conozco aaron bueno ¿quién sigue? para que miremos quien más nos lo va a compartir muy bien gracias cuatro participantes levantaron la mano vamos a continuar con Wilton bueno esperamos un momentico que se demora un poco para ingresar pero ya está acá pero lo bonito que podemos ir mirando cuando observemos los de los participantes es que es el mismo principio esa relación punto y periferia y a partir de ahí hay tantas posibilidades como individualidades y creatividades ahí en el mundo o sea es infinito ¡qué maravilla Wilton hermoso mira el juego de profundidad de color de expansión no he podido verlo ¡guau! tienes que mover a las flechitas arriba Fede ¿las qué? las flechitas las flechas las flechitas de arriba de los panelistas ¡guau! está súper ese además súper súper femenino está parece una súper femenino y Aarón dice que se volvió tridimensional ya tridimensional listo ya ¿quién sigue? ¿a quién más? ¿a quién más se lo vas a entregar? bueno seguimos con Juan Zapata Juan yo esperaba el mismo Juan que estoy pensando ¿ah? mira ese mandala no a mí no me ha llegado yo no lo tengo Juan lo tengo en oscuro no digo yo la imán que apareció ahí de Wilton como un cosmos mira el de Juan Juan uy qué trazo tan hermoso tan fino tan fingrana otra personalidad ahí es muy diferente mejor dicho otro trazo otra provocación otra construcción del deseo hermoso muy 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 bello Juan déjese de ver la cara gracias por compartir Juan muchas gracias muchas gracias yo quisiera compartir uno que hice estos días Cristian si te lo envío por el por el Whatsapp tú lo podrías subir pero mientras que el I busca el de ella podemos ir mostrando el de Diana bueno mientras que llega el de Diana hay una cosa con la que me quedé ahorita con la sensación liber cuando hablabas de la euridmia también pensaba yo en uno de los espacios del colegio que es el de pedagogía del cuerpo y esta ubicación de la concepción de lo humano como unidad y como complejidad con las múltiples dimensionalidades a través de las cuales se manifiesta y se desarrolla como en nuestro propio deseo en nuestro propio cuerpo en nuestra noción de corporalidad podemos hablar también de esas manifestaciones y de esas polaridades a las que no le debemos temer me quedaba como con esa deuda del concepto y no quería irme sin que la tuviéramos ahí como reflexión dale veamos a mirar el de diame y lo miramos el mío todavía se encuentra en construcción ok es la idea como nosotros en construcción y ya va a ver un poco mira mira como ya se va diversificando ese principio por ejemplo ese mandala es bastante complejo tiene muchas cositas como para muchos símbolos muchos símbolos está muy interesante de él mucho un trigo eso es mi mandala y ahí fuimos en construcción de él muchas gracias muy hermoso hermoso gracias pilar entonces dori entonces tú quieres que yo haga como una pequeña aclaración de cómo se relaciona esa polaridad en el cuerpo no no te estaba era era completando diciéndote cómo la euridmia se explora pero cuando hablamos de pedagogía del cuerpo que es un espacio que es más común a nosotros en la facultad de educación porque la euridmia pues la podrían entender más fácil y la gente de artes o de danza mientras que hablamos de pedagogía del cuerpo en la facultad de educación sabemos de este asunto de corporeidad es un objeto de búsqueda y es un espacio pues del colegio del cuerpo y de artes y estéticas entonces era ahí como como completando esa noción que tú no habías nombrado y en ese asunto de la corporeidad como las polaridades están también ahí como un péndulo en tensión que se alimenta y que nos lleva a movernos en el mundo en un todo consentido ¿sí? no en juegos de oposiciones como esa invitación que hacíamos en el inicio a que no fuera no fuera una tensión que excluye sino que por el contrario provoca expande y convoca otros elementos ¿quién es el de Pilar? mira el Pilar ah Pilar ya llegó el de Pilar sí está ya muy hermoso también muy lindo qué rico esas esas inspiraciones y esas provocaciones nacidas como del propio deseo gracias Pilar y bien rectas y curvas ahí manifestando muchas gracias Pilar por compartir con nosotros sí yo quería yo quería mostrar en la pantalla otras dos imágenes del powerpoint para ampliar unas cositas que han dicho todos y que me parece que son significativas bueno la primera cuando estaba hablando Doris de lo de los del ejemplo de las culturas ancestrales me acordé de por ejemplo de los mitos del mito de Ariadna y mientras hablas que vayamos proyectando Alejandra Alejandra Recrepa Eli recuerda no alejar mucho el micrófono recuerda tenerlo a una buena altura vamos mostrando los mandalas que están compartiendo mientras Eli van las vamos mostrando esa es la idea me estaba acordando simplemente del laberinto del minotauro en el mito de Teseo y Ariadna que es un mandala maravilloso y que alude a ese es mi mandala ese que están mostrando ahí en pantalla ese lo hice yo en estos días en un taller que estuve con el profesor Fernando Paena entonces ahí ese día me la suyé y eso fue lo que emergió y le quité pues como los bordes y me acordé de los en la cultura hindú existe el yantra el yantra es un cuadrado y un círculo que son las dos figuras que contienen y concentran esas dos fuerzas en tensión de lo de lo lineal y de lo y de lo curvo que hablaba ahorita en libertad ya quería decir esas dos cositas que no se me fueran ahí muy bien Alejandra estamos mirando el de Alejandra Alejandra lo puedes centrar un poquitico más para mirarlo eso muy bien y ya Alejandra mira si lo deja en esa tonalidad de grises y blancos o si va a tener color o no ya tú lo miras maravilloso muy bonito mira que cuando uno no está poniéndole regla medición concreta cuando no está con escuadra es muy interesante porque ahí es donde empiezan como otros elementos a expresarse total y esta es una una combinación muy hermosa de de figuras que se por ejemplo esas esas como le decimos montañitas chiquiticas alrededor de de esa curva grande todo eso es lo que hace los contrastes tan bonitos de tu mandala que es súper contrastante entre lo recto y lo curvo sí hay mucha riqueza en las formas gracias a todos a ti por compartir muchas gracias hay muchas riquezas llamo la atención como equipo como sobre eso mirar como actualmente pues compramos el libro de mandalas y la tarea es ponerle color pero mirar como este mandala intuitivo es un es un ejercicio de gozo es un ejercicio de búsqueda es un ejercicio de exploración es un ejercicio de formas entonces es mirar como Fernando tú que hablabas de eso al principio como en nosotros está la riqueza como ahí está el el discurso ahí está el elemento para nombrarse ahí está el camino para para plasmarse donde nuestra historia será propositiva a estas construcciones yo yo vería algo estamos pues trabajando como una técnica que se llama mandala intuitivo y hemos estado trabajando a partir de un centro que más o menos como nos llevó el Iber en su viaje con el mandala estos son de carácter expansivo porque se pone un punto ese punto ya mirado de un punto de algo ya más libre usted lo puede ubicar en un extremo de la hoja en un lado en el lugar que quiera porque el concepto de centro también puede variar de acuerdo a como usted desarrolle su mandala hoy lo estamos trabajando de esta forma de pronto reprogramamos más adelante en otro encuentro o dejamos una provocación Fer para que ya nosotros la sigamos si podría ser podría ser en el sentido de que por ejemplo este tipo de mandala entonces estamos trabajando desde ese centro pero ya podríamos trabajarlo desde un extremo desde una punta voy a mostrarlo compartiendo pantalla para que podamos observarlo voy a intentar compartiendo pantalla por acá y ya lo veríamos ya en otro taller que realicemos porque veo que de pronto este ha sido muy interesante y hemos como abarcado toda una propuesta yo lo voy a mostrar acá no sé si logrará verse un segundito si Fer si se ve perfectamente bueno lo voy a pasar así sin abrirlo completamente de presentación de pantalla para que pueda ahí lo estamos viendo si Fer dice si pues estos son expresiones a partir de de donde el punto puede estar en un extremo puede estar en otro aquí ya tiene una connotación más elaborada puede también tener una connotación más espontánea aquí busca pues ya como todo un ensamblaje artístico desde ahí otro detalle esa expansión pues puede hacerse lo pongo en la otra pantalla no sé si logra verse puede puede hacerse desde desde un punto distinto diferente entonces también podemos hacer mandalas que son como tribales que es un concepto de arte contemporáneo es muy interesante ese concepto tribal porque parte del presupuesto de que todos podemos hacer expresión gráfica y y hay otro concepto también muy expansivo de trabajar con formas más extensas más abiertas el mandala y no obedecer tanto al punto pero si al concepto de circularidad ese es muy interesante también de trabajar y yo creo que ese lo podríamos trabajar pues ya en otro momento toma el último el del tribal que hace parte como de lo que estás nombrando el último ¿cómo? muéstranos el último que está el tribal el último de esa secuencia que tienes ahí voy a mostrar un poco de mandalas intuitivos por ejemplo aquí hemos pasado de otros talleres voy a compartir pantalla hay dos personas que levantaron la mano y quieren del público de los participantes si en seguidita les damos la palabra vamos a terminar de mostrarnos bueno voy a compartir esto para que escuchemos lo que nos comentan en la palabra que nos parece muy importante estos son como mandalas más expansivos más intuitivos ¿lo ven en la pantalla? sí sí entonces es como este tipo de mandala no estamos viendo el mismo Fede estamos viendo el de la flor si no no logra voy a mirar aquí si logro un poquitico aquí veo sí porque no se ve ahí logra verse de pronto alguno todavía no veo no bueno después lo mostraremos para que entonces pasemos a quienes nos están en el chat levantando la mano no básicamente nos estaban diciendo que no se veía que era una lástima de lo que estabas hablando no 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 se veía déjame compartir pantalla Fer listo y ábrelo después para que lo puedas compartir para que puedas compartir el otro si quieres y mientras tanto Cris nos puede ir mostrando a Laura Arango y a Wilton dice me quedé con una curiosidad tenaz como así que se volvió múltiple que implica eso y por último como acaba de decir no 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 lo acabo de y por último esta provocación como puede servir de camino hacia el descubrimiento esencial de mi arquetipo ah muy interesante la pregunta o sea la repito dice me quedé con una curiosidad tenaz para allá está Laura hola Laura ya te vamos a hola Laura ya te vamos a dar la palabra leo la pregunta vemos a Laura Laura tú haces esta pregunta ah bueno no la hizo Wilton ah bueno ah la hace Wilton entonces dice me quedé con una curiosidad tenaz como así que se volvió múltiple que implica eso y por último esta provocación como puede servir de camino hacia el descubrimiento esencial de mi arquetipo antes de responder un poco de esto miremos a Laura Arango que nos está mostrando su mandala Laura es un ser muy especial muy conectado y sí sí miren las formas muchos de los mandalas que hemos observado hoy tienden a tener en el concepto del espacio y en el concepto de la forma incluso en el color con una o dos secciones la búsqueda de la armonía ¿cierto? de equilibrio sí se hace corresponder un lado con otro mira que especial este que en la verticalidad tiende a lo redondo tiende a a buscar a quedarte conectado con el centro y en la horizontalidad en la línea recta lo lleva a expandirse exacto el centro es en colores cálidos tiene la juguera está trabajando la envoltura azul el frío y arriba pues el el violeta que ya tendríamos para aquí hablar sobre el significado de los colores que luego lo podríamos conversar la un súper lindo muchas gracias muchas gracias a ustedes Edinson Peria nos quiere mostrar esta construcción que me salió al dejarme llevar ah muy rico Edinson en seguida lo miramos cuando nos te conectes maravilloso yo quiero responder a la pregunta que hizo esta chica perdón Wilton Wilton fue el que preguntó sí al descubrimiento esencial de mi arquetipo nosotros nos movemos con muchas imágenes o representaciones arquetípicas el arquetipo en sí que es una palabra tan manoseada últimamente el arquetipo en sí no sé no hay forma de decirlo de cogerlo de entenderlo de racionalizarlo o sea el arquetipo no hay donde cogerlo uno entiende estos conceptos cuando los traspasa a la imagen arquetípica en este caso una imagen una imagen una imagen arquetipal sería el círculo entonces cómo voy a la búsqueda de mi de mi arquetipo personal más que hablar de mi arquetipo personal es de mi arquetipo en este momento estado actual porque nosotros vamos mutando mucho de acuerdo a nuestras experiencias de acuerdo al momento histórico en el que estemos de acuerdo a lo colectivo a lo familiar a lo individual Jung decía que tomaba toda una vida encontrar nuestro mito interior entonces con eso te respondo la pregunta así de fácil pero uno puede seguirle la pista o si no ahí está Eli que le ayuda a encontrar las pistas y la senda compañeros alguien más va a compartir son las 5 y 16 nuestra conferencia taller creo que dio muy bellos y gratos frutos muy bien y hablo a nombre del colegio y lo que teníamos conversado y presupuestado nosotros el objetivo se cumplió como siempre ven en el colegio del cuerpo artes y estéticas un discurso que es plural pero principalmente amoroso del arte con el gusto por la exploración y con el gusto por compartirlo con la facultad y con el mundo no sé si mis compañeros quieren referirse como a los que nos estuvieron acompañando para para irnos despidiendo no muy bien yo apuntaría a la pregunta de Wilson de Wilton que respondió Eliana y es que en la posibilidad que tengamos más abiertos los sentidos y todas las formas simbólicas que se generan a través de los sentidos tanto desde el cuerpo o sea lo que tiene que ver con el gusto con la audición con el tacto con la vista con todos los sentidos ampliar esto es ampliar nuestro horizonte estético que es muy importante entonces este tipo de ejercicios nos van llevando a llenar a llenarnos de muchos significados de significaciones y son muy importantes hacerlos por ejemplo esta exploración con las formas mandálicas o más adelante puede ser con las formas tribales o simplemente hacer trazados o simplemente mover el cuerpo o simplemente generar como toda esta experiencia sensible es algo muy maravilloso entonces todo esto nos va dando lecturas nuestras que nos van permitiendo conocernos más o sea el arte no es una mirada exclusivamente sobre lo ya realizado sino que también es muy importante que todos nos sintamos en procesos de poder realizar formas expresivas creativas jugar con eso doctoris pues muchas gracias que nos hayan acompañado y cualquier inquietud pues se pueden comunicar con cualquiera de nosotros o con el grupo y estamos dispuestos a colaborar con mucho gusto si saben que en el en el departamento de pedagogía nos encuentran y que el colegio siempre está abierto a propuestas a búsquedas y a trabajos liberos muchas gracias Gloria Franco para que nos saluda muchas gracias a Manuela y al equipo de medios yo también doy las gracias porque con este tema a pesar de que estamos todos aquí en unos cuadrados metidos viéndonos por estos cuadrados logramos transmitir un sentimiento donde el centro y la periferia respiraron y respiramos junticos un rato y eso es como yo digo de una forma saludable para el momento que estamos teniendo excelente y muchísimas gracias a todos gracias colegas y gracias a los compañeros que nos ayudaron en la en la plataforma y en en el diseño y a los participantes mil gracias bueno muy rico desde el corazón y con todo el gusto un abrazo del colegio de cuerpo arte estéticas y educación feliz tarde y con todo el mundo sin